No es aquí, amigo. ¿Dónde es? ¿Cómo que amigo? Sígame, amigo. Le sigo. Le sigo. Solo tienes que aprender a amar. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Nervioso? Sí. Gilberta. Venga, por favor. ¿Estás nervioso? Algo. Te va a acompañar Ralf allí, al altar. Ralf va a ser mi papadrino. Tu papadrino. Bueno, estaré ahí. Te ves bien, supongo. Gracias. Tú estás increíblemente guapo. Supongo. Tú también. Te ves más bonita que nunca. Creo que es el día en el que te he visto más bonita. Vamos a estar ahí, ¿vale? Sí. Bueno, por favor, pueden ir pasando todos si quieren. William, hágales pasar a todos. No, que se vaya.